El máximo exponente de la cumbia andina en México Sánchez Partido Aquel amor que te di no lo supiste aprovechar, no lo supiste valorar Y ahora vives sin mí, suplicándome perdón, implorándome que regrese Pero tu indiferencia destrozó mi alma Y ahora comienza una nueva vida sin ti, sin tus desprecios Con alguien que me da todo su amor, su cariño y comprensión Y que vive por mí Y ahora comienza una nueva vida sin ti, sin tus desprecios Con alguien que me da todo su amor, su cariño y comprensión Y que vive por mí Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia y comprensión Y sigue la cumbia andina en México Yainingme perdón, implorándome que regrese Pero tu indiferencia destrozó mi alma Y ahora comienza una nueva vida Sin ti, sin tus desprecios Con alguien que me da todo su amor Su cariño y comprensión Y que vive por mí Por mí Con alguien que me da todo su amor Y ahora comienza nuestra vida Sin ti, sin tus desprecios Con alguien que me da todo su amor Su cariño y comprensión Y que vive por mí Por mí Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah